Ante el contexto sociopolítico que vive el país, el pueblo necesita una organización que represente sus intereses, dijo Carlos Arquín de Ciudadanos Unidos por Nicaragua. Recordemos que esto de la unidad del pueblo nicaragüense está unido, desde antes del 18 de abril para adelante. Recordemos que aquí el régimen nos ha llevado, digamos, a últimos procesos electorales a que tengamos más de 10 partidos políticos participando en procesos electorales donde prácticamente ya se sabía cuál es el resultado porque no hay una independencia de ningún poder del Estado de Nicaragua. Así que a partir del 18 de abril, que fue una manifestación, que el pueblo salió masivamente sin caudillo, sin que nadie lo dirigiera, fue espontánea esta situación del país. Entonces, prácticamente el pueblo se unió bajo la bandera azul y blanco. Hoy, digamos, el pueblo lo que quiere es una organización que represente el sentir de todos los ciudadanos, que les ayude a ellos a resolver sus problemas que tenemos día a día los nicaragüenses. Así que nosotros vamos a continuar en este esfuerzo y muy pronto se va a estar firmando una firma de unidad de diferentes sectores de la sociedad civil, movimientos políticos, que hemos andado antes del 18 de abril y después del 18 de abril. Entonces, con consecuencia de que al final tenemos que encontrarnos todos en el camino, es una gran alianza que demuestre y que le dé a la pueblo nicaragüense una oferta electoral y una salida cívica y pacífica a esta grave crisis que enfrentamos los nicaragüenses. Carlos Arquín también valoró de positivo el marco legal de sanciones específicas a funcionarios del Estado por parte de la Unión Europea. Bueno, recordemos que la Unión Europea está compuesta por 34 estados que conforman la Unión Europea, y ellos han analizado los diferentes resumen, o podríamos llamarle diferentes maneras de que han discutido, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dieron un informe respecto a la evaluación de los derechos humanos de Nicaragua, y como estados miembros de la Unión Europea valoran ese énfasis en materia de derechos humanos, entonces ellos han, digamos, impuesto una manera de cómo ir, digamos, sancionando al régimen de Ortega Murillo, porque han violado universalmente esta materia, que ellos tienen cooperación con todos los estados del mundo en materia de integración, en materia de política y en materia de derechos humanos. Así que, para nosotros, pues, como movimiento, valoramos, digamos, que la comunidad internacional esté haciendo su esfuerzo, ¿verdad?, para reanudar y resolver la crisis política que agobie el país a partir del 18 de abril en adelante. Para Noticias 12, Castalia Zapata.